Hello tronchetitos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Miri, para los que no me conozcáis Este es un canal que hablamos de todo, moda, belleza Pero estos meses, últimamente, la cosa está muy centrada en ropa, en hauls Y este mes pinta de hauls hasta arriba ¿Por qué? Porque tengo un montón de cositas que enseñaros, de cosas que me han mandado Las rebajas en un haul de nueva temporada también pendiente Perdonad si hay mucho ruido, pero es que los de abajo siguen de obras Y no, termina nunca, y si no, no voy a poder grabar este vídeo el fin de semana Así que decidid ponerme hoy viernes y enseñaros todas las cositas que he encontrado de rebajas Que no son muchas, no son como el año pasado que os enseñé tropecientas cosas No he encontrado mucha variedad y sobre todo, no sé si me da que han sacado cosas de otras temporadas Bueno, no tengo ni idea Perdonadme los pelos, pero es que hace mucho calor, tengo roto el aire acondicionado Y tengo que cerrar todas las ventanas y no poner el ventilador para que no suene Así que estoy aquí asfixiada ¡Ay! Una cosita, antes de que se me olvide En el vídeo anterior hubo un sorteo de un conjunto de pantalón y de camiseta de Zafull Claro, hemos dicho que lo que hay que decir, las cosas que hay que hacer Y no he dicho cuándo lo voy a decir Así que hoy lunes no lo diré y lo diré en el siguiente vídeo Que será, creo que el lunes 23 Y ahí tendréis el ganador o ganadora del sorteo Bueno, ya está, que no me lío Que me lío mucho, mucho, muchísimo Que os dejo por aquí mis redes sociales Que espero que os gusten muchas cositas Y que por favor me dejéis que os habéis comprado vosotras Para que me veáis un poquito de gracia viva Y tenga que ir corriendo a comprar Sin más mis tronchis, ¡comentaos! Voy a empezar por este porque al final se me va a olvidar Que lo llevo puesto Tenía tantísimas ganas de comprármelo en temporada Que estaba como loca buscándolo por todos los lados Me lo puse en la cesta Lo fui a comprar Y al final siempre se me olvidaba Cuando fui a comprarlo online Ya no había Total, que el otro día estaba devolviendo unas cosas en Zara No pretendía comprar nada Porque la verdad que Zara me ha desilusionado bastante estas rebajas No he encontrado prácticamente nada de nada Y bueno, no sé Alguna cosilla que otra he encontrado También voy a decir nada de nada Bueno, os voy a enseñar No me lío, que es que no para hablar Es este top de punto Lo que pasa es que es un poquito gordo ahora para verano Pero es que sienta genial, sí Yo lo llevo sin sujetador Tiene la espalda así preciosa Y llevo una etiqueta puesta Como podéis ver El precio era de 16 euros Y a mí me ha costado 8 Yo pensé, menos mal que no me lo compré Porque me lo iba a coger en una talla S Y esta al final es una M Y me queda perfecta De todas formas, os quería dejar todos los links directos abajo Pero como sabéis que en Rebajas la mayoría de las cosas no están No aparecen en web A lo mejor lo encontréis en una tienda Os voy a dejar las referencias de todo lo que tenga De todas las cositas que tengan etiqueta Os voy a dejar abajo la referencia Para que con eso pues vayáis a la tienda si os gusta algo Y lo prometéis Así que esta es la primera cosita Cambia Y me cogí también esta blusita en pool Que la había en blanco o en crudito Pero a mí Me gustó más en este tono El tono tejado este que tanto me ha gustado este año Me la cogí en la talla S Y tampoco es que tuviese muchísimas rebajas Porque ya sabéis que las primeras rebajas Porque claro, si te esperas a la segunda Pues no vale nada Si ya en las primeras no hay nada En estas menos Me lío con tantísimo Vale, me la cogí en la talla S Es de pool Y costaba 18 euros 17,99 Y me costó 9,99 O sea, 10 euritos Que no, ni tan mal La verdad Una blusita para unos vaqueros O para un conjuntito que tengo Que me cogí de flores Le va genial Así que pues me parece que va preciosa Os voy a dejar los clips de todas estas cositas puestas Para que las veáis No sé si por aquí O al final de cada cosita que os enseñe Lo siguiente es del mismo color Tengo un problema con este color Es como en rasete Así súper bonito Es de Olso Y me parece una preciosidad Esto con una falda Con unos vaqueros Se anuda aquí Es que el tacto Es... Ya tenía ganas de comprármelo en temporada Pero no lo vi nunca No eso Que me gustó muchísimo Me lo probé Y lo vi súper favorecedor Queda precioso Ahora lo vais a ver Como queda puesto A mí me parece que queda precioso Para una ocasión más arreglada Con unos tacones O incluso unos vaqueros Un short y unas zapatillas Me parece que quedaría estupendo El precio era de 26 euros Y estaba a 15,90 A 14,99 Así que este ni me lo pensé Y me lo cogí en la talla Esta Vale Las dos siguientes tops Que me los he cogido El mismo En dos colores Os los enseñé por Stories Y espero que aquí se puedan apreciar mejor Los dos tonos Porque en Stories No se apreciaba absolutamente nada Es este crop top marrón Bueno, tono chocolate Color chocolate Ahora lo voy a hacer con un poquito Por si lo podéis ver mejor Tiene como La forma del pecho Aquí en costuras Y una redita en medio Es súper escotado Y yo creo que es un poco así abierto Como de hombro Queda precioso Y ya está muy bonita Esto, esto, esto Esto queda precioso Con un short O una faldita O unos pantalones largos Tiene que quedar genial Este la verdad Es que la trabaja Es una Mierda Pero bueno Aproveché a pedírmelos Porque me los quería pedir igual Me los iba a comprar Sin rebajar Y me dijo mi hija Espérate mamá Y efectivamente Media hora después Los rebajaron Así que me los pedí online Y este me cogí La talla M Y es en color chocolate Y costaba 17,95 Y me costaron 12,95 Y el mismo En color negro Que este sí que no vais a apreciar nada Yo creo El mismito en color negro Que esto te pega con cualquier cosa Y este también me lo cogí La talla M 17,95 Me costó 12,95 13 euros Otra cosita que andaba buscando Porque yo en las rebajas Como os dije el año pasado Siempre aprovecho para coger cosas Pues básicas Que vaya a necesitar Pues tipo Una camisa Unos vaqueros Un abrigo Aunque abrigos no he visto absolutamente nada este año De momento Porque seguramente sacaran más cosas En las segundas rebajas A ver Espero Que haya algo interesante Aprovecho pues para coger Vaqueros Camisas Camisetas básicas Ropa interior Etcétera Zapatos Esas cosas que salen mucho más caras en temporada Y que en rebajas podemos aprovechar Así que os voy a enseñar Unos vaqueros blancos Que me he cogido en mango Son pitillo Pero no pitillo Yo diría que son más bien rectitos Y bueno Os voy a decir Son los Anna de mango Son altos de cintura Ya sabéis que a mí los pantalones Me gustan altos de cintura Y costaban 30 euros Y me costaron 20 euros ¿Una super rebaja? No Pues me he ahorrado 10 euros Pues genial de la vida Me cogí la de A34 Aunque yo uso normalmente la A36 Pero son bastante grandes Y aún así No me quedan muy apretados Pero como tengo la circulación Fijaos Ya la edad Que no Tengo la circulación fatal en verano Y yo creo que estos pantalones En verano No me los voy a poner Pues total Os he cogido un poquito anchitos Os digo una cosa Me gusta mucho la calidad De los vaqueros de mango Son un poco más caros Pero la verdad es que No tienen nada que ver A los de Beska O cualquier otro lado Lo que estaba diciendo Que me gusta coger cosas básicas Y en rebajas Y aprovechar Y he buscado una camisa azul Y encontré dos Así que ahora Pues tengo el dilema De ¿Cuál me voy a quedar? Creo que lo tengo claro Porque yo soy más de básicos Liso sin nada Porque las cosas así No pasan de moda Pero bueno Encontré esta en Extraidarios Por 10 euritos Que me gustó mucho Encima es Oversight Y como veis Es bastante larguita Tiene botones normales Lo único que viene Con diferente Es esta raya aquí Que no sé lo que pone Of Tati Y los puños son igual O sea Como una camisa de vestir Normal y corriente Simplemente Oversight Esta es la talla S Esta sí que estaba bien De rebaja Por fin algo que dices Jolín es una buena rebaja Para ser las primeras rebajas Costaba 25,95 Con 99 Perdón Y me costó 9,99 Así que por eso Me tiré un poco para atrás De volverla Pues porque No sé Aunque Os voy a enseñar A ver por qué Porque me cogí Al final Esta de Mango Que es una camisa Normal y corriente Pero que a mí Me salva De cualquier apuro Esto con unos taconcitos Unos vaqueros blancos Unos vaqueros normales Vas apañada A cualquier sitio Y súper elegante Y esta me costó Un poquito más cara Costaba 20 euros nada más Y estaba rebajada A 12,99 Pero es que es Hiper, hiper bonita Queda preciosa Y esta me la cogí En la talla S Y esta en la talla S Pero esta es Oversight Esta no Es que un poco Son muy parecidas Entonces no sé Si de volver a alguna ¿Qué hago chiquis? ¿Qué hago? Vale, otra cosita Que ya me había comprado Antes de las rebajas Pero que la había en rebajas Y por supuesto Fue de vuelta a la tienda Y me cogí La que estaba rebajada Es esta blazer En color Parece blanca Pero es más En color crudo Tiene Es también un poquito así Oversight Tiene dos botoncitos En nácar En las mangas No tiene ningún botón Es súper sencilla Súper básica Y de súper buena calidad Me parece una prenda Que es imprescindible En tu fondo de armario En el mío En el tuyo Y en el de cualquiera Una blanca Una negra Y yo diría que una roja Ahí lo dejo Así que me parece súper bonita La había dado muchísimo uso Y cuando yo me la compré Me la compré por 60 euros Pero claro Es que luego la rebajaron A 30 euros Primero a 40 Y luego a 30 Y De vuelta a la tienda Señorita Yo creo que en web todavía quedan muchas Os voy a dejar la referencia Porque aunque aquí no tenga Puesto el La etiqueta La tengo guardada Para poneroslo Y nada Que es súper preciosa Me parece preciosa Ahora la habéis puesta También Otra chaqueta que me he cogido Os he dicho que no he cogido Ningún abrigo Pero chaquetas Y blazers Como veis Esta chaqueta me la compré En Pull&Bear Fue de las pocas cosas Que me compré en Pull&Bear Es una chaqueta vaquera Normal y corriente Con botones plateados Ajustadita Porque ahora todas las chaquetas Son Oversight Y esta Mira me la voy a probar Para que la veáis Queda súper entallada Y ahora para veranito Para los vestidos Para cualquier top Que lleves así Un poquito más Yo qué sé Para una camisa Pues queda preciosa No sé si la podréis ver Y te apaña un look Y ya está Y es súper mona esta Te la llevas de viaje Te pega con todo Que una vaquera También te pega con todo Porque quería tener una blanca Y esta la rebaja La verdad Es que no era mucho Pero como ya no quedaban Casita ya Leche que no me la puedo quitar Como ya no quedaban Casita ya Pues me la cogí Y dije bueno Si luego la veo más rebajada Pues la cambio Y me la cojo Que tampoco tiene ningún misterio Costaba 20 euros Y estaba a 16 Así que 4 euritos de rebaja Otra cosita que me cogí En Pull&Bear Y yo creo que no tengo Nada más de Pull O una cosita más No sé Es este crop top Que me pareció súper mono Ahora para verano Ya sabéis que yo para verano No suelo cogerme muchas cosas En las rebajas de verano Siempre tiro hacia las cosas de invierno Y en las rebajas de invierno Hacia las cosas de verano No sé si vosotros lo hacéis así O soy la única rara Pero yo de verano Tengo muchas cosas Y el verano dura dos meses O este verano ni eso Y total Me he cogido tres cosas de verano Nada más Que es que he parado de verano No sé qué me pasa Mándole de comer lengua Y tengo que hacer todavía la comida Bueno Este crop top precioso Me ha parecido una preciosidad Es como En tela así de algodón Uy algodón De toallita Es en color crudo Con rayitas rosas Y tiene este nudo aquí precioso Me cogí la talla S Y costaba 12,99 Y estaba a 6 O sea A la mitad de precio Un poco menos Vale Sale esto por aquí Que pedí online Que también os lo enseñé Por si queríais Pedíroslo en Zara Las obras Bueno voy a hablar un poquito más alto Para que se me diga a mí Y no a las obras Como os decía Os lo enseñé Por historias Por si queríais pediroslo Antes de que me llegara Y me pedí dos cosas más Que tuve que cambiar Unos es una chaqueta Una blazer vestido Y una blazer larga Porque yo la usaba La quería para vestido Que no servía Porque estaba abierta por detrás Pero pedí este smoking rojo Precioso Y diréis ¿Cuándo te pones tú Un smoking rojo? No lo sé Pero lo vi a este precio Y dije Lo necesito ¿Por qué? Para un evento Para una boda Para una reunión Para cualquier cosa Que tengas un poquito más especial Me parece una pasada Tenerlo Simplemente te puedes poner Luego la chaqueta aparte Y el pantalón también aparte Me parece una pasada Bueno os lo voy a enseñar La chaqueta es esta Viene con el ribete Así en rasete Los botones forrados Es entalladita por detrás Como veis es súper 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 bonita Viene al detalle De verdad Hecha Me parece súper súper fina Y preciosa Está al detalle Y esta costaba 50 euros Si no me equivoco A ver Esta costaba 50 euros Y estaba a 30 euros Esto ya me gusta más Está rebajado Y para hacer juego Me cogí el pantalón Pero el pantalón me queda Un pelín grande Pero bueno Lo voy a llevar a arreglar Y santas pascos Aquí no ha pasado nada El pantalón es así Igual en rojo Precioso Lleva el mismo ribete Aquí en la cintura Y lo lleva también Aquí en el lateral Es una preciosidad Este estaba a 30 euros Y el precio En oferta eran 20 euros Y luego lo bajaron a 15 Está agotado en web Así que os dejaré las referencias Pues para que las tengáis Pues si a alguien le ha gustado Luego lo vais a haber puesto Pero vamos Me parece Una cosa que hay que tener en el armario Aunque no te la pongas Jamás de los jamases Y además Bueno ya os lo voy a enseñar Os voy a enseñar Aunque ahora no estaba enseñando Los zapatos Pero os los voy a enseñar Porque me he cogido Estas pedazos De sandalias De Forever 21 Por 15 euros No sé cuánto costaban Si 20 o 30 No me pone 25 euros costaban Fijaros que preciosidad Se atan así No sé si las estaréis viendo Quedan de muerte Lo único que mirad Que taconcito tienen Pero tú fíjate Con este smoking rojo Estos zapatos Mi marido me tiene que llevar por ahí Me tiene que llevar ya por ahí Voy a continuar Por Pull&Bear Esto que sale ahora mismo Son unos banqueros Que estaba como loca Por comprármelos en temporada Y nunca encontraba mi talla Siempre había 34 38 Y bueno Son banqueros Como a mí me gustan Ya lo sabéis No son unos banqueros Normales Que te pongas para Pitillos ajustados Ni nada Simplemente que a mí me gusta La ropa se te entera Y estos pues se adaptan A la perfección Vale Son estos banqueros Así como de pata Recta Rectísima De elefante No es de elefante Porque no es tan gigante Y es en este color banquero De toda la vida Que me flipa El Mira son estos Que pone esto The White Leg Y es la talla 36 Me parecen Estoy enamorada De estos banqueros Los pedí online Estaba agotada La 36 Me fui a La gran plaza No los habían ni sacado Me fui a Tres aguas Estaban agotadas Fui a Salado Y La única 36 Que había Digo Me los llevo Me parecen preciosos Estos con una camiseta Normal de manga corta Tienen que quedar Espectacular En las zapatillas Y lo mejor de todo Estos pantalones Ya en temporada No eran caros Costaban 22,99 Yo creía Que me los iba a coger A 15,99 Y cuando los fui a pagar Sorpresa 12 euritos Así que me fui tan feliz Con mis pantalones Por 12 euritos En H&M solamente Me he cogido dos cositas Porque tampoco encontré Nada de invierno Que me llamase la atención Y de verano Estaba saturada De cosas de verano Me cogí estos vaqueros Preciosos Igual que os he dicho Que la tela vaquera De mango Es de muy buena calidad Bueno pues Estos también son De super buena calidad Todos los vaqueros De H&M No son elásticos Son los vintage Skinny high wise O sea Son los de Talle alto Super alto Vienen con estos botones Que me flipan El año pasado Me dio por comprar Los vaqueros Sin rotos Pero los vi Me los probé Y me gustaron mucho Tienen dos rotitos Aquí en las rodillas Y quedan preciosos Son como un negro Envejecido Y me encantan Vale para terminar Con las cositas De rebajar Os voy a enseñar Después de estas cosas Después de lo de las rebajas Unas cositas Que me han mandado Sein Lo dejo para el final Si no os interesa Me compré en mango Ulet mi marido Para nuestro aniversario De rebajadísimos Estos zapatos Preciosos Es que me parecen Preciosos O sea Son super 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 Elegantes Quedan preciosos Con unos vaqueros Por ejemplo Y la camisa azul Queda espectacular O un pantalón blanco La camisa azul Y esto queda Que te mueres Tengo un bolso Que me compré En un mercadillo Que os enseñé En un haul pasado Que os lo voy a dejar Por aquí Que es exactamente igual Así que me va perfecto Y nada Estos costaban 36 euros Luego estaban a 19 Y yo me los llevé Por 12 euros O 15 euros Una cosita así Y yo siempre uso el 40 Y estos son de mango Vale Y por último creo De rebajas Os voy a enseñar Estos zapatitos Que me he comprado En Zara Estos mules Son preciosos Tienen una calidad Que me parece estupenda Tienen este Tacón así como de metacrilato Que cuando los vi al principio Porque yo los vi así Y dije Que zapato más bonito Seguro que Había unos Y nunca jamás en mi vida Hay ninguno Y luego los vi así Y dije Jolines Me los probé Y me parece que son Una pasada Hiper mega cómodos Costaban 30 euros Y me costaron 20 No estaban muy rebajados Porque solo quedaba mi talla Los únicos allí puestos Y el color me encantó Me parecieron preciosos Y dije Mira Me los voy a llevar Me los pruebo un poco en casa Veo que combinaciones Le puedo hacer Y si me gustan Me los quedo Y si no Los devuelvo Pero yo creo que estos Se van a quedar Porque les veo Muchas posibilidades De verdad que me parecen Una mona Ahora ya vamos a pasar A las cositas de Saint Que me han mandado esta vez Cinco cositas Este mes Me he pedido un bikini negro Porque después de todos Los hoes que os he hecho De bikinis Y de los que quedan por venir No me había pedido Ni un bikini negro Así que digo Céntrate Mariflor Un bikini negro es esencial En esta vida Así que me he pedido Este bikini de talle alto Y tirita súper finita Me parece precioso La calidad está genial Creo que eran 11 euros De todas formas Estos sí que los links Os los voy a dejar abajo Y el precio por aquí Y me parece precioso Esta es la parte de abajo Me lo cogí como siempre En la talla S La braga me viene genial Pero la parte de arriba Me viene hiper ultra mega justa O sea Me va Pero es que es hiper ultra mega justa Y el problema es que Es asimétrico Entonces solamente tiene una tira Entonces Este pezón Está ahí como rozando La libertad continuamente Aún así me parece precioso Y oye Pues si se escapa en la playa el pezón Pues que sea libre Y que disfrute Tampoco le vamos a poner mucha pena Vale Os voy a enseñar Lo que más me ha gustado De este pedido de Saint Me pedí este vestido Pues lo mismo Para tener un vestido Para una ocasión especial Es como de así caladito Ah, tiene un gancho No, es un hilo Es así como caladito Y viene por debajo Con un forro Que es como un vestido En color carne Entonces queda precioso Pero precioso Viene con escotito Se abrocha con cremallera Y yo me hubiese pedido Una talla S Si no fuese con cremallera Pero con cremallera Y el pecho Y la cintura O sea La espalda que tengo Sabía que no me iba a valer Así que me cogí la M Por las medidas Ya sabéis que ahí podéis ver Más o menos Cómo van las medidas En Saint Y me va perfecto Lo único que por aquí Me hace un poco de pleguecito Pero os digo una cosa Como estoy en plan De tampoco ponerme las cosas Hiper, ultra, media Ajustadas Yo creo que me parece Que va genial Es súper, súper precioso Y os dejo el precio por aquí Y es la talla M Que estoy brincando Vale, a ver cómo os enseño esto Porque he tenido encima Que poner yo las cuerdas Y es que eso me repatea Os lo digo O sea, me repatea Es este mono Precious Precious Que este me va mejor de talla O sea, este me va bien Pero bueno A lo mejor para ponérmelo Con los bikinis Lo veo bien Mira, así queda precioso Entonces Viene con la espalda así ¡Ah, no es la espalda! Viene con la espalda así cruzada Con esta cinta Que te la ajustas abajo Y la pones a tu medida Como quieras Y en el pecho igual Viene otra No sé si lo veréis Que viene así Y te la ajustas tú A tu buena elección Como puedas La parte de la espalda Es cruzadita Luego viene con esta gomita O sea, no viene ni con cremallera Ni nada Viene con goma La parte trasera es más larga Viene un volantito por abajo Y el estampado es precioso O sea, este me encanta Así que este lo mismo Me lo llevo de vacaciones Por penúltimo Os voy a enseñar esto Que tampoco me vale Me iba a hacer un pozo Porque estaba como loca Por tenerlo Es este top Para ponerte así Con las manguitas Anchitas Es una preciosidad La tela está genial No sé Me parecía precioso Pero me queda diminuto No Es la talla S Yo siempre me pido La talla S Y no sé por qué Esta vez no me ha valido nada Sí, es la talla S Y bueno Mi hija Le ha encantado Así que se lo va a quedar ella Por bueno Lo disfrutan las demás Y os dejo el precio abajo Y el link Y por último De Sein Me mandaron Esta preciosidad De mono Con este estampado Las palas así Los tirantes son regulables Y tengo un problemillo O sea, me va perfecto de talla El otro también me va bien Es decir Que me quedan pequeños Pero no es que me queden pequeños Exactamente Es que al ser monos Yo soy alta Y me tiran Del este Me quedan cortos de tiro Entonces necesitaría Pues una tallita más ¿Me lo puedo poner? Sí Le he puesto esto al límite Pues para ponérmelo con un bikini O para salir a cenar una noche Lo veo muy bonito Entonces no sé Pues si me lo pongo Lo veréis Este no me acuerdo el precio Pero la talla igual era una S Y os dejo todos los links abajo Pues ya está mis chiquis Hasta aquí el haul de rebajas No ha sido muchas muchísimas No ha estado mal la cosa Pero no ha sido muchas muchísimas Como el año pasado Dejadme Dejadme Por favor Cositas que os hayáis comprado Y si son súper súper chulas Foto y referencia Por supuesto Ya sabéis que me podéis seguir Por aquí por Instagram Os dejo por aquí mis redes sociales No os olvidéis que Un millón de cosas De ropa de verano A mi colette Os voy a dejar la página aquí Para que lo veáis Y pasar Y echarle un ojo Porque de verdad Es que hay cosas Con la etiqueta puesta Y están volando O sea Pero volando Y encima supongo que ahora Habrá rebajas Porque hay rebajas En todos lados Así que en mi colette Seguro que también Y todas estas prendas Todo lo que encuentro Os lo dejaré etiquetado En mi 21 Battles Nada más Que estoy súper contenta De traeros Por segunda vez El haul de rebajas De verano Porque eso quiere decir Que esto sigue creciendo Y que cada vez somos más Y que esto va creciendo Y que nos queremos muchísimo Me encuentro con un montón De vosotras por la calle Y venís a saludarme Y me encanta Me muerdo la vergüenza Pero me encanta Así que no tengo nada más Que palabras de agradecimiento Para vosotros y vosotras Que os mando un súper besito Y que nos vemos el lunes Con el ganador del sorteo Del vídeo pasado ¡Gracias!